Nos acompaña Lester Toledo, diputado y coordinador internacional para la ayuda humanitaria del gobierno de Juan Guaidó. Diputado, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. ¿Qué información entregaron a la Fiscalía Colombiana y puntualmente qué información tiene sobre el proceder tanto de Rosana Barrera como de Kevin Rojas? En nuestro caso, yo soy coordinador internacional para la ayuda humanitaria. Es importante destacar eso. ¿Por qué surge la ayuda humanitaria? Porque hay una crisis humanitaria compleja que generó Nicolás Maduro y que está acabando con la vía de los venezolanos. Los 18.7 millones de venezolanos que no tienen acceso a la salud han generado esta crisis. Y digo esto, pues son dos procesos totalmente distintos. El proceso de la ayuda humanitaria y un proyecto que es el que está en tela de juicio, donde dos ciudadanos están siendo presuntamente vinculados con hechos de corrupción, con el pago de una factura desde un hotel. Entonces aquí lo importante es separar esto. Dos procesos totalmente distintos. La comida y medicina, que está el mundo entero, delegaciones, gobiernos, ONGs, trabajando para que entre a Venezuela desde hace meses y un hecho puntual bochornoso y lamentable, como califica el embajador, que tiene que ver con estas facturas de estos hoteles. Yo me reuní esta mañana con el embajador y juntos revisamos toda la información. Y lo que tengo es lo mismo que el informado. Un informe con presuntas irregularidades que el presidente Juan Guaidó, de manera seria y responsable, ha hecho lo que es inédito en Venezuela, al menos en los últimos 20 años. Que es que haya una investigación y él salga, sobre todo vinculando gente de su propia acera política. Y él salga y diga un ente imparcial en un país donde sí funciona el Estado de Derecho y la separación de poderes como Colombia, que investiguen cuál es nuestra posición. Bueno, nosotros somos incorruptibles. Que se haga una investigación con la fiscalía, con todos los deberes. Y si allí, con esas pruebas que hay, se determina la responsabilidad de estos señores, o de quien sea, como responsable, cárcel para los corruptos. Ahí no hay medias tintas. En nuestro caso, seguimos trabajando con los aliados, seguimos enviando ayuda humanitaria, seguimos haciendo un esfuerzo por salvar vidas, y no tiene absolutamente nada que ver, repito, el proceso de ayuda humanitaria con este proceso de atención de militares. Claro, pero aprovechando que estabas con el embajador, el embajador decía que esta información la habían recibido desde hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio, y que ya habían empezado a procesarla, y como dices, es inédito, pero ustedes mismos llevan esta denuncia ante la Fiscalía Colombiana para que investiguen. ¿Qué bases en realidad tiene el Pan Ampós para hacer estos señalamientos por gastos indebidos, por desviación de recursos? ¿Ustedes encontraron algo que de verdad pueda comprometer el proceder de estas dos personas? En mi caso particular, como coordinador de la ayuda humanitaria, me enteré por el escándalo público del periódico. No tenían acceso a ningún informe. El embajador no les había confirmado a ustedes. Lo que pasa es que son dos áreas distintas. Él estaba trabajando de forma sigilosa, una auditoría, le informó al presidente Guaidó de esta auditoría, pero repito, no tenían que informarme a mí porque no tengo nada que ver con militares ni con hoteles. Yo trabajo en Estados Unidos, de la mano del embajador Carlos Vecchio, haciendo mega jornadas humanitarias con la diáspora para que la ayuda llegue. Claro. Coordinamos el proceso el 23 de febrero, y aquí hay que recordar que hay una comida, hay unas medicinas, hay unos insumos que siguen represados, porque Nicolás Maduro bloqueó el acceso a la ayuda humanitaria, porque hay un gobierno miserable usurpando el poder en Venezuela, que prefiere que la gente se muera. ¿Qué información tengo? La que nos dijo el embajador. Le llegó una información, abrió una investigación hace un par de meses, y el informe conclusivo de esta investigación le llegó el sábado. Bueno, el viernes salió este artículo. ¿Qué tengo que decir sobre el artículo? Primero, que yo respeto mucho el periodismo. Aquí lo peor que podemos hacer es no revisar la información, sino acusar al denunciante. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, con mucho respeto, le tengo que decir a la señora Bendaño, que sus fuentes están enradas. Porque parte de lo que habla ese artículo es que el 60% de los productos de ayuda humanitaria que estaban en Cúcuta, en tienditas, se dañó, se pudrió, no sirve. Eso te digo con responsabilidad que sí es mi área. Eso no es verdad. Yo lo cité públicamente a que vayamos pasado mañana, y le doy una entrevista en exclusiva, en vivo para Venezuela y el mundo, desde ese galpón, para que desde el lugar de los acontecimientos podamos chequear el estado de la carga. Ese no se va a asistir, me dijo que me quiere dar la entrevista, pero acá en Bogotá. Le dije, hagámosla en vivo para que la gente la pueda ver. Me dijo, no, la hago por escrito. Entonces, bueno, igual vamos a asistir, porque el que no la dé no la teme. Pero ese dato en concreto de la ayuda humanitaria está errado. Lo demás, yo no soy juez, te repito, aquí tienen que pagar los culpables. Si hay una investigación seria, como lo va a hacer la fiscalía, estamos seguros. Y hay unos responsables, sean quien sea, con el nombre o apellido que sea, tienen que pagar. Y por el contrario, si la investigación demuestra que hay pruebas falsificadas y que eso no tiene una base jurídica, yo espero que también paguen los responsables, y esto fue inventado. Para eso está la justicia. Y haciendo un ejercicio de introspección, con la cantidad de ayuda que recibieron, pensando que los fondos de ayuda humanitaria fueron manejados por agencias multilaterales o por ONGs, ¿les faltó pericia en el manejo de la ayuda? ¿Se vieron rebasados en algún momento? Para nada. Yo estoy muy orgulloso, muy orgulloso, del esfuerzo que ha hecho la coalición y que han hecho los venezolanos. Te doy unas cifras. Aquí en Tienditas tenemos represada, bloqueada por la dictadura de Maduro, aproximadamente 300 toneladas de ayuda humanitaria que no han podido entrar. Bueno, ¿qué dijo el presidente después del 23 de febrero? Mira, la ayuda tiene que entrar sí o sí. Nos fuimos a Estados Unidos, nos pusimos a la orden del amasador Carlos Vecchio, y junto a la diáspora hemos hecho mega jornadas de recolección desde Miami varias veces, desde Houston, North Carolina, tenemos Atlanta este fin de semana. Y en estos tres meses, hemos logrado ingresar efectivamente, y está siendo entregado todas las semanas por las ONGs en Venezuela, más de 814 toneladas de ayuda. Es decir, ya logramos entregar en Venezuela más del doble de lo que Maduro no dejó que pudiéramos meter. Entonces, en ese sentido... O sea, habían sido primero 300 toneladas y ya entregaron 814 toneladas. Correcto. Más del doble de las que nos dejaron pasar ya las logramos meter a Venezuela con métodos tradicionales que utiliza la diáspora en Estados Unidos, que nosotros estamos utilizando esos métodos y está llegando. Entonces, con el tema de los recursos, que agradezco que tú lo tocas, es importante aclarar, porque la gente tiene derecho a preguntar. La cooperación internacional anunció más de 100 millones de dólares para los venezolanos. Yo estuve como parte del equipo organizador de esa cumbre, que fue en Washington el 14 de febrero. Lo que no sabe la gente es que cuando el gobierno de Canadá se para en esa cumbre y dice, ¿40 millones de dólares? Sí, que ellos manejan a través de su agencia, que nunca se los dieron al gobierno interino. Se abrió una cuenta en el banco por iniciativa del secretario general de la OEA y él puede certificar que en esa cuenta tres meses después nunca entró un dólar. El 100% de las delegaciones le dieron a sus países, a sus agencias, el dinero. Estas agencias compraron las cosas y la enviaron. De manera que mal podría perderse dinero en la ayuda humanitaria, que nunca lo recibimos. Igual el caso del concierto. Hubo un concierto en Cúcuta y las propias autoridades del concierto han asegurado y ayer lo ratificaron, que ellos manejan los fondos y que ellos van a decidir a qué ONGs ayudan. De manera que lo único que maneja la coalición Ayuda y Libertad y en este caso la oficina del presidente en torno a la ayuda humanitaria es la comida, las medicinas y los insumos que están en los galpones y lo que recogemos en estas megacolectas humanitarias que las ONGs del mundo entregan a ONGs en Venezuela. No hay un dólar de por medio. De manera que no se puede entrar en tela de juicio con recursos de ayuda humanitaria porque hay cero recursos de ayuda humanitaria donde se maneja un recurso privado y hay unas acusaciones graves sobre el uso de su dinero en Cúcuta y en los hoteles que se investigue y que se llegue al fondo del asunto. Eso hace un gobierno responsable y los venezolanos están viendo cuál es esa Venezuela decente que queremos, la que se para de frente, la que investiga, la que aparta de sus cargos a quienes puedan estar enlodados con algo y la que abre una investigación por los canales recurrentes. Esa es la Venezuela que queremos. De hecho, Guaidó aseguró que todos los señalados en el caso se han separado de sus responsabilidades mientras dura la investigación. ¿Quiénes son todos? ¿O cuáles son las instrucciones puntuales de Juan Guaidó justamente para dar transparencia a esta investigación? Sí, bueno, sus instrucciones puntuales fueron cuatro. En primer lugar, separar a dos personas que aparecen señalados de manejar los recursos para los militares. Estas personas que tú nombraste. Ajá. En segundo lugar... O sea, Rosana Barrera y Kevin Rojas. Correcto. En segundo lugar, me nombró a mí como encargado internacional de la ayuda humanitaria que viniera a Colombia, que hiciera un balance para la comunidad internacional de cómo está la ayuda humanitaria, el cual hicimos esta tarde, y vamos a hacer el jueves desde el galpón de tienditas para mostrarle al mundo entero el estatus de la ayuda y para coordinar con nuestra embajada todo lo relativo a este informe. En tercer lugar... ¿Qué encontraste en esta revisión que hiciste en esta tarde? Perfecto. Perfecto. El informe que tengo es que hace dos semanas, cuando lo pedí, la cantidad de carga que hay en tienditas es exactamente la misma cantidad de cargas que había cuando yo me fui aquí hace cuatro meses. ¿Qué es lo único que cambia? Que de forma responsable, y quiero agradecer la responsabilidad del gobierno de Colombia en autorización con el gobierno nuestro también, que han tenido con esa carga, hay una comida que estaba allí, no las medicinas, no los insumos, una cantidad de comida, que tenía el riesgo de vencerse. Viendo las fuertes de vencimiento, con nuestra autorización, el gobierno colombiano la sacó, llenó cuatro camiones con esa ayuda, hizo la ruta de los caminantes, y en los distintos refugios que atienden a venezolanos, en esa ruta que salen a pie desde Cúcuta y que llega hasta Pamplona, fueron entregando ayuda humanitaria precisamente para no dejarla dañar. Entonces, regalaron parte de la ayuda humanitaria para preservarla. A venezolanos. A venezolanos, y el resto está en el galpón, que desde allá vamos a hacer un balance el día jueves con total transparencia. Entonces, este 60% de ayuda humanitaria que reportaba el medio que se había dañado, no existe. Es totalmente falso, lo dio con responsabilidad, y reitero a través de este medio que ve tanta gente, a ese periodista que escribe eso, vamos al galpón, usted y yo cuando quiera, y en vivo, mostrémosle al mundo cómo está la ayuda. ¿Y qué hay de los medicamentos? Y los alimentos que no tenían ese riesgo de vencer. ¿Cómo los van a entregar? ¿Qué porcentaje? ¿A través de qué vías? Porque evidentemente el régimen de Maduro pues está cometiendo obstáculos que no comete, por ejemplo, con la ayuda que llega de China. Sí. No, ahí está, es muy triste. Cerca de 300 toneladas, que yo soy el primero como venezolano, me dan ganas de llorar cuando veo las imágenes de gente que no tiene en los hospitales, de gente que come en la basura, en la calle, y aquí tenemos 300 toneladas, es decir, 300 mil kilos de ayuda para enviar. Te veo como padre de dos niñas, o sea, nadie puede querer para sus hijos lo que sufren los venezolanos hoy. ¿Cuál es el estatus? Eso está allí. Yo quisiera que entren mañana las 300 toneladas de ayuda, la frontera está bloqueada, no permiten el paso. O sea, el 100% de la ayuda está bloqueada. Sí, está bloqueada. La que está en las fronteras, me refiero a lo que está aquí, lo que está en Brasil, lo que está en Curasado, porque el miserable de Maduro no la deja entrar y prefiere que se muere la gente a aceptar ayuda. ¿Qué esperamos nosotros? Que esto lleva también a parar en un proceso político, que es lo que hemos llamado el cese de la usurpación, que vamos bien, que vamos avanzando, que vamos acumulando capacidades, y que el día de mañana pronto podamos asumir nosotros el control del gobierno y darle acceso a todos estos alimentos. ¿Qué hay de la Cruz Roja que había pedido ayudar en esta labor de transportar medicamentos, cosas puntuales en términos de medicinas, que es lo que hace falta en Venezuela? ¿Por qué no han logrado trabajar de manera conjunta para que a través de la Cruz Roja llegue esta ayuda humanitaria, específicamente los medicamentos? Mira, nosotros trabajamos con quien sea que nos quiera ayudar, con las agencias de Naciones Unidas, con quien yo tengo plena comunicación y con quien pueda hacer que la ayuda llegue. Lo que pasa es que, para ser honesto contigo, esta ayuda en la primera fase, digamos, que llevó a la Cruz Roja, es como ponerle un paciente con cáncer y una curita. Llevaron 24 toneladas de ayuda humanitaria. La coalición del presidente Guaidó ha logrado llevar más de 800. Nosotros quisiéramos que más bien fuese un puente de cualquier organización, como tú lo planteas, Joli, para que esto pueda entrar. Nicolás Maduro nuevamente ha dicho lo que han donado los países aliados del presidente Guaidó, no lo quiero. y han prohibido que entre esta ayuda. Esta negativa del régimen de Maduro se le informó a la Cruz Roja, es decir, Maduro le dijo a la Cruz Roja no va a entrar la ayuda a pesar de que sea a través de los mecanismos internacionales en la ONU como la Cruz Roja. Ellos nos contaron a nosotros que esa fue la respuesta que le dio la dictadura. ¿Quiénes son ellos? La Cruz Roja. ¿Algún vocero en particular? ¿Con quién trabajas tú? Nosotros les hemos dicho en Caracas hay una comisión yo tengo digamos un espejo en Caracas que es la Comisión Especial para Atención de la Emergencia Humanitaria que preside el diputado Miguel Pizarro que ha hecho un gran trabajo con las ONGs. Son ellos los que cada fin de semana hacen entregas que han beneficiado ya a más de 720 mil venezolanos. Por eso yo tengo tanto interés y el presidente en divorciar estos procesos porque lo que no vamos a permitir claro que queremos transparencia y mano dura y serio impunidad claro que sí pero lo que no vamos a permitir es que por un cuento de unas facturas en un hotel pretendan manchar una gran iniciativa y esfuerzo de miles de venezolanos en el país están las ONGs Rescate Venezuela Code Vida la Iglesia Cáritas las Madres Salesianas que todos los fines de semana hacen campamentos humanitarios regalan medicina regalan comida están ayudando esa comisión que dirige el diputado Miguel Pizarro se reúne en Venezuela con representantes de la Cruz Roja con representantes de la ONU con representantes de las agencias para exponerle a nuestro drama necesitamos más ayuda y esta no la dejan pasar si ustedes pueden ser el mecanismo para que pase bienvenido pero esta agencia nos dice Nicolás Maduro no nos deja entonces trae un avión con 24 toneladas que se acaba en menos de 24 horas entonces la asistencia que necesita el país es masiva y la mejor ayuda humanitaria que podemos dar es el cese de la usurpación si logramos por vías no convencionales digamos y no puedo dar todos los detalles pues nos cortan ese camino que más de 800 toneladas de ayuda humanitaria ingresaran al país soñemos con todo lo que podemos hacer y todas las vías que podemos salvar cuando tengamos el control total de los aeropuertos de los aeropuertos de todo el sistema Michelle Bachelet llega mañana ¿han intentado trabajar de manera coordinada con ella para que facilite la entrada de la ayuda humanitaria? si claro si claro había reuniones para precisamente ver cual es la agenda nosotros quiero recordar que hemos ido muchísimas veces a la oficina de Michelle Bachelet en Ginebra a denunciar distintas violaciones de derechos humanos entonces lo considero como un hecho positivo que ya venga in situ pueda ver lo que ocurre y claro que ellos tienen que ser uno de los grandes si quieren defender los derechos humanos es que podamos salvar vidas la propia ONU dijo en el informe del Consejo de Derechos Humanos que presentaron en abril de este año que entre 7 y 9 millones de venezolanos están en riesgo severo de muerte entonces ella puede ser fundamental para que la ayuda humanitaria pueda sumar más países y pueda sumar más toneladas claro que esperamos que eso sea uno de los resultados pero Bachelet se va a reunir con Guaidó y este tema podría estar en la mesa puntualmente para ponerle una fecha concreta del ingreso de ayuda humanitaria o va a quedar como siempre en uno de los puntos la ayuda humanitaria va a estar en la agenda los detalles de como el presidente maneja su interlocución y la agenda yo respeto mucho como el presidente lo hará lo que si te digo porque lo conozco bien y tengo 15 años trabajando con él es que el tema de la ayuda humanitaria y salvar vidas es prioridad número uno del gobierno interino él habló conmigo en enero me dijo mira yo voy junto al pueblo de Venezuela junto a los diputados y la comunidad internacional a encabezar este proceso político para que esto cambie pero en el camino en simultáneo hay que salvar vidas y nosotros no vamos a parar yo presenté el informe que el presidente me pidió estoy aquí contigo el juez vamos al galpón de tienditas vamos a dar la cara aclarar lo que haya que aclarar y a seguir trabajando este mismo fin de semana tenemos una mega colecta gigantesca para la diáspora en Atlanta Georgia Estados Unidos dentro de una semana tenemos a nuestra embajada en Washington o en el embajador Carlos Vecchio y vamos a seguir enviando ayuda porque la crisis no para Lester aprovechando que estás aquí te tomo la palabra te vamos a poner una cámara para que el jueves veamos esta revisión que van a hacer en tienditas y pues poderles proporcionar toda esta información de esta noticia en desarrollo Lester Toledo gracias por estar aquí con nosotros gracias